Hola amigos del Perú Indio Irlandés, mi nombre es Carolina Arango y hoy les traigo una melodía que se llama Conatman's Rambles. Es un jig irlandés, es una melodía muy popular, se toca mucho en sesiones y es para todos los niveles. Antes de enseñarla la voy a tocar para que la escuchemos. Conatman's Rambles Si te gusta esta melodía recuerda suscribirte en este canal para que puedas aprender esta y muchas otras. Bueno, y te cuento que esta melodía está dividida en dos partes, parte A y parte B. La primera parte tiene dos frases, cada una de cuatro compases, la parte B es igual. Y ahora vamos a ver, antes de empezar, la tonalidad en que está esta melodía está en Re mayor. Entonces voy a tocar rápidamente una escalita de Re mayor a una octava. Esa es la escala en la que nos vamos a basar para tocar toda esta melodía. Y ahora voy a iniciar con la parte A. Primera frase la voy a dividir en dos. Es como si fuera una pregunta y una respuesta. Los primeros cuatro compases. Muy lento. Repito. Siguiente parte de la primera frase. En ese Fa que termino, en esa nota, voy a continuar. Una vez más. Ahora voy a unir lo que acabo de hacer para nuestra primera frase de A. Perfecto. Ahora la segunda frase de A, inicio en ese Fa en el que llegué. Uso la misma nota. Una vez más. Pesa igual, pero es diferente al final. Y la siguiente parte de la segunda frase. Una vez más. Esta parte se repite. Yo toco frase uno y frase dos. Y luego repito exactamente lo que hice. Pero termino diferente antes de irme para B. Entonces voy a tocar frase uno y frase dos. Y luego pone. Y luego se repite. La segunda frase. Ahí la terminación es diferente porque voy a pasar a B, entonces el final en vez de volver a Fa, me queda en el Si. ¿Listo? Yo en la descripción de este video dejo las marcas de tiempo para que te puedas devolver ya sea la frase 1, la frase 2 o a donde quieras y repetir todas las veces que sea necesario la parte para que puedas aprenderla bien. Ahora voy a continuar con la parte B. Con un antacompás en I. Voy a repetir eso. Ahora la segunda parte de la primera frase. Una vez más. Voy a repetir hasta ahí lo que hemos hecho. Parte B. Ahora la segunda frase de B empieza igual pero es un poco diferente. Le he añadido unas noticas al final. Una vez más eso. Y para terminar la B. Una vez más. Es la misma terminación de la parte A. Entonces ahora voy a tocar toda la B completa. Ahí tenemos nuestra parte B. Ahora lo que voy a hacer es tocar la melodía completa con sus repeticiones. Toco A, repito A, toco B, repito B. Y recuerda que si me quieres dejar algún comentario, alguna duda, alguna pregunta que tengas, puedes hacerlo aquí en este video, comunicarte conmigo, yo te respondo y bueno, vamos ahora con nuestra melodía completa. A, repito A, repito A, repito A. A, repito A, repito A, repito A, repito A, repito A. Y esta es toda nuestra melodía. Ahora lo que voy a hacer es que la voy a tocar un poquito más rápido y le voy a poner cosas tradicionales de la ornamentación irlandesa para que puedas escuchar la técnica y puedas aprender un poco más sobre la sonoridad. A, repito A, repito A. Y hasta aquí tenemos nuestra melodía. Yo en mi página web siempre dejo el video y además dejo un link con la partitura que la puedes descargar gratis. Así que te invito a que sigas viendo estos videos, a que sigas aprendiendo conmigo el violín, a que me dejes comentarios si te gustó, si quieres conocer más, si quieres conocer otras melodías. Y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!